Entramos a los festejos de diciembre y si algo se pone bueno en estas fechas es la variedad de ricos platillos y las botanas. Aquí va una buena idea de botana que además de rica es bastante nutritiva. Empanadas de atún con ensalada de manzana. Ingredientes. 18 discos para empanadas. Mantener en refrigeración. 300 gramos de atún en aceite escurrido. Un huevo batido con un chorrito de leche. 60 gramos de almendras picadas. Un jitomate sin semilla picado. 60 gramos de aceitunas deshuesadas y rebanadas. Medio pimiento morrón asado y picado. 60 gramos de cebolla finamente picada. Un diente de ajo triturado. Dos cucharadas de aceite. Sal y pimienta. Para la ensalada, 3 manzanas golden peladas picadas en cuadritos y remojadas en agua con limón. 3 rebanadas de piña en la almíbar cortadas en cuadritos. Una zanahoria pelada y rallada finamente. 3 cucharadas de pasitas. 6 cerezas en almíbar para adornar o 6 hojitas de hierbabuena. 50 gramos de nueces picadas. Media taza de media crema. Media taza de yogur natural. Y una cucharada de azúcar. En un sartén, calienta dos cucharadas de aceite. Acitrona la cebolla y el ajo. Agregue el jitomate y sofríe hasta que cambie de color. Agregue el atún. Las almendras, aceitunas y pimiento. Sal pimienta y deja al fuego para que sazone y evapore un poco. Deja enfriar. Toma un huevo. Separa la yema. Bátela con un chorrito de leche para barnizar las empanadas. Saca los discos del refrigerador y vierte en el centro una porción suficiente del relleno de atún. Humedece la orilla con el huevo batido. Pega y sella con la punta de un tenedor, cuidando que no se rompan. Forra con papel aluminio una charola para hornear. Coloca las empanadas y barnízalas con el huevo batido. Hornea a 200 grados centígrados en la parte media del horno, durante 20 o 30 minutos o hasta que se vean doradas. Para la ensalada, escurre los cubos de manzana y en un bowl, mézclalos con la piña, la zanahoria, las pasitas, las nueces picadas, la crema, el yogur y el azúcar. Vacía a una ensaladera y refrigera. Sirve las empanadas acompañadas de la ensalada y adorna el plato con las cerezas y o las hojitas de hierbabuena. Si te gustó esta receta, puedes encontrarla en la Revista del Consumidor, en su app, en el canal de YouTube de Profeco o en su página oficial. Telefono del Consumidor 5568-8722 desde la Ciudad de México y Área Metropolitana 01-800-468-8722 desde cualquier lugar del país www.gov.mx-profeco Twitter, arroba Profeco Facebook, Profeco Oficial www.gov.mx-profeco www.gov.mx-profeco eny.ly Gracias por ver el video.